Logan, ¿qué hiciste? Charles, el mundo no es el mismo de antes. Los mutantes se han ido. ¿Ella qué es? Eres como tú. Muy parecida a ti. Nos necesita. Alguien aparecerá. Alguien ya apareció. Y tú podrías tenerlo todo. Mi empire de la tierra. Voy a dejar ti abajo. Voy a hacer ti hurt. Voy a mantener mi vida. I would find a way. Logan, aún tienes tiempo. ¡Gracias! Gracias.